¿Cómo se llaman? Buenos días, bienvenido, bienvenido ¡Huepa! ¡Hola! ¡Azúcar! ¡Arrugar! Bueno, ¿cómo les está con Celia? Felices, ¿cuál es el balance? Sí, 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 son todavía señalos Encantado, y no solamente aquí en Colombia, todo el piso que se ha visto del ha recibido con mucho amor El esclavo blanco, ¿no? ¡Ay, encantado! El esclavo, un personaje muy duro, pero necesario y una historia que es importante contar Bueno, está de rojo para, no lo imagino El rojo es la cumbra roja Para roja, hacer todas las miradas Bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué vas a seguir? Música, viene música, estoy grabando mi disco Está quedando increíble, mucha música ¿Con qué afín? Rico, es una fusión entre ballena, bomba, afro, cubana Toda latinoamericana, para que tengan ni idea Mil gracias, saludos a todos Señor, un beso también ¡Adiós!